¿Cuál es el problema de la bendita vida? Si me da otra vida, ¿yo qué hago? Lo que me queda de vida, no puedo vivir una vida bien distinta a la que viví. Una vida en que me fijo más en los demás, una vida en que trato de hacer sufrir menos a los demás y si los veo sufriendo por otros motivos, trato de aliviar ese sufrimiento. Una cosa muy importante es saber que muchas cosas se pueden cambiar. A veces somos fatalistas y decimos, no, eso no puede, eso es muy difícil. La invitación es a reconocer que prácticamente todo es posible, que si uno tiene un propósito firme, puede sacarlo adelante. Ya están impacientes. Porque es construir sobre lo construido, porque nos va a cambiar la vida, porque nos permite aplicar un concepto novedoso, pero que ya está siendo adoptado por todo el mundo, que es la justicia transicional. Eso de que a alguna gente hay que facilitarle el tránsito a la normalidad, con algo de generosidad, eso está bien visto en el mundo, digamos. Es un desarrollo reciente del derecho. Ahora, también me parece que es una oportunidad para construir sobre lo construido. A veces yo mismo hago sin necesidad como rancho aparte, entonces damos un rancho para todos, todos quepamos en nuestro país.